El juego argentino Unusual Finding es lanzado. Finalmente, luego de algunos años de espera, el juego argentino desarrollado por la cordobesa Epic Llama Games es lanzado el día de hoy. Esta aventura gráfica ochentera llega a PC, Playstation, Xbox y Nintendo Switch y es hora de hacer un hermoso viaje nostálgico a puro point and click. Desde el momento que sus desarrolladores anunciaron que estaban trabajando en esta aventura, quedamos expectantes a cualquier novedad y a su lanzamiento. Es que Unusual Finding tiene todo lo que una generación, los nacidos alrededor de los 80, quieren en una sola historia. Para empezar, es una aventura gráfica, estilo point and click. Está realizado en un estilo pixel art que acompaña perfectamente el efecto que el juego quiere dar. Y por último, el título está lleno de VHS, Wallman, Arcades y todo aquello que hizo de nuestra niñez algo espectacular e inolvidable. El camino hasta aquí estuvo marcado por un ardo trabajo, pasando por la presentación en la EVA 2022, la campaña de Kickstarter y el demo que fue lanzado gratuitamente en Steam. Este juego promete tener una gran rejugabilidad ya que cada decisión que tomemos y hay muchos finales a los que podemos acceder, entonces la diversión está asegurada. Unusual Finding es otro desarrollo hindú.